vaya como se llama busquenlo ahí busquenlo ahí busquen ahí como era antes y vean cómo está hoy nosotros no nosotros lo mismo estamos pero no olvidar nunca jamás no es que hay unos que no lo vieron siempre viene deportes extremos con corvo eso es extremo tenemos con metralleta no de nosotros extremos nos gusta pero extremo no sé si allí vas a ver que si no aquí a unos le gusta a tener la banana va no la trajiste esa quiero yo la silla tranquila ah es para ganes vaya tranquila vamos a estar bien tranquilos bien tranquilos con la mano así nos subimos una es la vez que casi yo era ella nos vamos a acostar el otro el otro hicimos eso chicas plus no pero salió en el Salvador Plus era solo mujeres que andaban para el Salvador Plus entonces aquí vamos a ver si hacemos algo extremo nosotros lo más extremo que hacemos aquí es aguantar hambre es que es de extremo te gusta el cerdo asado más rato vamos a terminar y ahora te invitamos aquí 5 dólares de plata no es mentira 250 no es mentira no es cordero ya en el Salvador y medio te invito el Salvador Plus a la gran fiesta el pero no decíamos no decíamos así no voy a comprar comida ahora es que los 5 pesos 10 pesos y como el solo pesca listo si pues mira con la pesca como está hoy no te dedicada pero aquí aquí en la Bocana no sabes si hay así marea ahorita no no mucho o sea que nosotros al tirar no vamos a sacar bien puede sacar pero el tiro ya va de unos 3 o 2 pescados ay dios y nosotros solo día a día es para arriba hermano nosotros solo día a día es para arriba solo uno que viene a trabajar ahí para decirte que todas las veces que hemos pescado nunca hemos pescado nunca hemos agarrado pero ese es el Salvador Plus si no no tiene sentido oye nosotros vamos a pescar y nos llevamos unos comprados yo creo que después de almuerzo va a ser más tarde ajá ahorita lo que más le preocupa a esta gente es la comida ajá porque si vos ves mira todas las bocas abiertas es por eso ve van a hacer sopa de tonto aquí tenemos nosotros bocas coloradas también hay de fobial hay donde el fobial si tenemos por el tráfico que se haga aquí nosotros lo van a arreglar ajá voy a trabajar en la playa ah de veras a la hora de los deportes ya está para andar ahí fregando está bueno crees que me lo van a entrar nosotros la mía que me lleva al mar no pero va que está algo fuerte el chiflón cuando llena pone algo fuerte ahí amarramos cuando va vaciando ajá pero ya vacío repunta no punta así juegan ella vamos a cruzar yo no he cruzado yo no he cruzado para allá porque tú tú eres el primero que va a estar yo ayer o sea pelle pero hoy no lo vamos a que ande solo él no voy a remar está bueno que no? así como hoy en la mañana todos los que hicimos ya y qué estamos haciendo así pero que vamos a ver aquí que pienso la mera paloma porque tenemos que ver la opinión de ella por favor yo porque lo escuché un muchacho decirlo que nosotros los salvadoreños pero qué opinan ustedes que él es que a veces sacamos hasta mejores videos sin él y cómo lo vamos a sacar ahorita buenos videos lo mandamos para trabajar no lo mandamos a descansar porque están trabajando duramente porque mire Tuntún siempre se llena la boca diciendo que si no fuera por él no salieran buenos videos y a veces hay series que salen bien bonitas y Tuntún ni se ve por allá así mira él está metiendo no pego no pego ahorita estamos bravos con él quítenle la mano ya lo tiene ya le va a empezar a jugar y usted me quiere ay no es que Tuntún solo le da un beso él me iría contenta es que es que es verdad ahí no llegado todavía pero no voy a hacer uno porque ahí no es que está dejando vos chien hay que hablar en bien de hoy Eva y ahorita yo voy a trabajar a ponerte de ejemplo Eva págame de ejemplo págame de ejemplo págame de ejemplo a nosotros siempre de mal ejemplo nos ponen si vayan a arreglar una calle que está poniendo nosotros no podemos decir nada aquí están los conitos y las banderas ahí están los conos aquí están los conitos van a banderillar vayan a poner los conos vayan a poner los conos no porque si dígale porque ya liberaron aquel si si ya liberaron aquel es que con nosotros nos estaban agarrando si porque ya ves como lo defienden usted espérate ya va usted no le dice nada yo le estoy diciendo voy a poner ponos y todo yo fui no jefe y por qué se reja por qué es bravo pues chica con Tuntún no Tuntúncitos ay no usted no puede y por qué no va a poder el muchacho que nos enoja abajo y por qué no va a poder no ahí está él parado la Cristi le está ayudando pero no voy a hacer la pasmada la chica pero está bueno pero está bueno hey habló la Cristina y eso no con la niña no pero jefe no sea así porque le dijo algo que es cierto y por eso usted está diciendo que es cierto usted me dijo usted me dijo pasmada usted me dijo pasmada no y yo hasta ayudándose de decir defendiendo atacándome están a mí pues dice que va a no no usted usted habla de ella no y le ataca a usted usted le puede decir después yo sigo atacando y le ha sido la mera me cambrilla siempre dígala pues le ha sido la mera me cambrilla siempre este tiene como tres hipers este tiene como tres hipers mira no pero mire es fantástico es verdad mire la pobre vos me diste como la mi primera yo también porque mire como la chico pero mire tu tuntún es que es una china de tuntún pero le va a decir una china de tuntún ajá le va a mandar a trabajar o le va a mandar a trabajar y no yo mismo lo he puesto aquí a él porque dijo eso pues ya no me pareció lo que dijo exacto pero él no le ha dicho nada y no lo he llamado a ustedes él quiere su opinión espérame espérame el final va a ser ese solo ese va a ponerle los videos tuntún puede hacer cualquier regalo le viene resoplada si fúmalo 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 resoplale en la nuca a ella no tampoco fúmalo 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 lo que dijo fúmalo fúmalo fúmoi bueno fúmalo decirlo los vídeos sin lenguas en el pelo lo sacamos entre todos hay uno que participa más y otros que participan menos y otros pero este en resumidas cuentas todos entre todos colaboramos para que los no pero vaya pero si quieren saber qué es lo que tiene guardado en ese corazón en el otro vídeo lo que tiene en su corazón lo van a oír ella exclama así que sale bien hermano si es que regresamos